dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal ninguna magia, ninguna persona va a poder tener poder sobre ti si tú no lo permites esto lo digo con 25 años de experiencia en este trabajo si tú logras conectar con lo mejor de ti, con tu esencia, con tu vibración, con tu energía con el amor interno, con el sanador interno, con Dios dentro de ti, como tú quieras decirle logras una armonía psicológica, una armonía emocional, una armonía energética un fluir en la vida sin crear tanto drama mental ninguna brujería va a entrar en tu sistema energético y va a perjudicar tu cuerpo físico, tus cuerpos energéticos, tus emociones eso no va a pasar ahora comprendo que mucha gente dice pero es que hay magias que son muy poderosas y pueden lograr eso y lo van a lograr Rodrigo que me están haciendo una magia poderosa es que si tú piensas en ese nivel tú estás empoderando a esas magias por sobre ti tú estás abriendo la puerta con tu inseguridad con tu miedo con el mal uso de tu mente estás propiciando justamente que se te peguen esas energías y que en todo caso alteren tus cuerpos energéticos tu cuerpo físico tu mente, tus estados mentales, tus emociones porque para que eso entre es que uno le abrió la puerta quizá de manera inconsciente ¿cómo? bueno es que quizá uno no ha tenido el cuidado de su propia energía ha sido poco consciente hay muchas heridas que están drenando dolor y la mente está creando sufrimiento ese sufrimiento baja tus defensas nada va a afectarte nada va a destruirte energéticamente si tú no lo permites esa es la verdad de todo esto por eso el único maestro que tiene uno es uno mismo si tu maestro interno se despierta con esto que digo yo no te va a afectar ninguna brujería ni ninguna onda energética negativa de un envidioso ni de una persona que te desea el mal o que te ha hecho mal de ojo o lo que sea pero usted tiene que empoderarse tiene que mirar hacia su maestro interno o hacia su Dios dentro de usted no sé como cada uno lo vea que cada uno tiene una espiritualidad una religión distinta una expresión distinta de la espiritualidad pero en definitiva todos somos lo que somos somos energía y nuestra energía es nuestro talismán nuestra protección nuestra fortaleza en todo caso a esa energía vos le podés decir es un reflejo de Dios es Dios es una parte de Dios entonces potencialmente tenemos toda la capacidad para que nada nos afecte lo que pasa es que si decimos cosas como es que me han hecho una brujería fuerte y poderosa y usted cree que una energía de magia negra un trabajo de magia negra de verdad es poderoso ¿qué es que algo sea poderoso? algo poderoso es que trae sabiduría que trae amor que trae empatía que trae alta vibración no algo que vibra abajo algo que vibra abajo va a afectar a una persona que está en esa sintonía que está en coherencia con esa vibración entonces significa que uno sin querer o de manera inconsciente abre las puertas de esa energía claro alguno dirá pero Rodrigo ¿cómo yo voy a abrir la puerta para que me pegue la magia negra me afecte y desbarate mi vida? es que vos estás vibrando en un nivel bajo y eso es tu responsabilidad y quizás no sos consciente de que si bajan tus defensas tu vibración baja en vez de pensar por ahí en el nivel espiritual estás pensando más en un nivel material en vez de pensar en el nivel del amor estás pensando muy en el nivel del ego en el nivel más bajo vibratorio del ego en lo más bajo del ego y claro que te van a entrar esas brujerías si vos estás en esa sintonía si vos estás vibrando en esa sintonía entonces vos querés atraer el milagro querés atraer el cambio la transmutación como cada uno le llame la sanación que se abran las puertas de la abundancia la salud de la economía de lo espiritual entonces tenés que estar en coherencia con esa sintonía entonces se requiere un trabajo en uno un trabajo interior a ver cómo puedo trabajar mi mente mis emociones cómo puedo abordar un camino espiritual de acuerdo a mi creencia para hacer una mejor versión de mí misma de mí mismo cómo puedo vibrar un poco más alto porque si vibro más alto voy a abrir voy a tener la llave para abrir otras puertas que se van a abrir de manera automática no porque uno en realidad tenga una llave y abra sino es una forma simbólica de explicar que de acuerdo a tu nivel de vibración tienes una determinada llave que abre determinadas puertas pero si tú dices esa magia es poderosa va a destruir mi vida me va a destruir a mí me va a afectar usted tiene la llave de la puerta en donde está lo que vibra abajo porque usted está vibrando en ese nivel porque usted está empoderando eso cuando la persona no entiende esto es porque le falta todavía recorrer una parte del camino para empezar a observarlo entonces dice cuidado don Rodrigo no se meta con tal entidad es peligroso no se meta con tal bruja con esa que anda por el cementerio con esa que hace amarra con esa que hace trabajo para enfermar a la gente es que le va a pasar algo es que si uno está en esa sintonía de baja vibración puede ser que te pase algo pero yo no estoy ahí no estoy diciendo que yo sea un ser iluminado pero no estoy vibrando allá abajo entonces no me va a pasar nada pregúntese usted misma o usted mismo por qué tiene tanto miedo por qué empodera tanto a la brujería por qué le da entidad por qué la energiza porque la está energizando con su propia energía energía que debería estar utilizando en un proceso constructivo en un proceso creativo en su vida en un proceso espiritual en el proceso que sea pero algo que le haga bien so lo lo